¿Quién se iba a encargar de patear? Arroyito. Y la revancha, la cuelga de un ángulo, le dijo esta vez no me la vas a atajar, te la cuelgo allá arriba. Golazo y más que merecido para Arroyo que hizo un partidazo también. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de sudamericanos sub 17, por supuesto, claro que sí, estamos con el tercer partido de esta primera fecha de hexagonal final que enfrenta a Ecuador en este caso y a Paraguay en la última jornada, o sea, en el último partido de la noche, la última función, la que cierra el telón, el anfitrión enfrentando a la selección paraguaya que la verdad en la fase de grupos me sorprendió, ya lo he dicho varias veces que hay un par de jugadores que me sorprenden y me gustan bastante por parte de la selección paraguaya y una solidez defensiva que hoy no pudo ser tal. Hoy Ecuador, la verdad, lo pasó por arriba en cuanto a ataques se refiere a Paraguay, lo pasó por arriba por todos los puntos de la cancha y las únicas dos o tres veces que le llegaron a Ecuador también le hicieron daño. Una fue efectiva y terminó siendo gol y las otras dos no llegaron a gol, pero por una cuestión de que tenés un arquerazo como es Lord o también alguna que otra mala resolución por parte de los delanteros de Paraguay. Entonces sigo sosteniendo lo que vengo sosteniendo desde el inicio del campeonato. Ecuador de mitad de cancha para adelante es un equipo y de mitad de cancha para atrás es otro equipo. Le falta mucha solidez defensiva a esa defensa que tiene hoy en día Ecuador y de mitad de cancha para adelante sin Kendry, con Kendry, como quieran, Ecuador ataca y siempre lastima, siempre hace daño y eso habla de la calidad y también de las características que tienen los jugadores que están en el ataque de Ecuador. Y encima la alternativa que tenés, porque si se te lesiona Kendry Páez, por ejemplo, el otro día entró Bermúdez en el segundo tiempo y la rompió toda y hoy la volvió a romper toda. Tenés a Isaac Sánchez, podés hacer lo que querés. Hoy Ecuador volvió a dar cátedra de cómo se ataca. Simplemente eso voy a decir. Vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play para que lo disfrutemos juntos. Football Fans es el encargado de subir el resumen en este caso y vamos a disfrutar juntos. Bueno, estamos viendo los primeros minutos de juego muy, pero muy enchufado Ecuador en el ataque. O sea, lo vuelvo a repetir, desde el minuto cero Ecuador sale y te salta la yugular y te ahoga. Te ahoga porque, si se dan cuenta, casi que cinco defendiendo por parte de Paraguay contra un ataque de Ecuador que no paraba de ir, de ir, insistir, insistir. No entró la pelota en los primeros minutos por mala suerte, creo yo, y malas definiciones. Acá una jugada que cierra muy bien, hay que darle también mérito a la defensa de Paraguay, que estuvo bien. Y en la primera que llega a Paraguay, pumba, te la mandan adentro. En este caso el goleador Rodrigo Villalba, asistencia de Luis Fernández. Y bueno, y Cristian Lorque no lo podía creer. Y yo lo entiendo porque la verdad, le llegan poco al arquero, saca bastante. Pero lo que le llegan casi siempre termina siendo gol porque en el momento que le llegan, esa llegada de la cual estamos hablando es clara, siempre. Siempre es clara porque los centrales están mal ordenados. Miren acá cómo se deja ganar de cabeza el central. Y el segundo central lo pasan en velocidad. Ambos dos. En este caso estamos hablando de Davis, por un lado, y después de Coyahuasso. Coyahuasso es el otro. Yo no digo que sean malos, pero hay un desorden defensivo abajo. Se nota que hay un desorden defensivo y que ese desorden te hace que te lleguen fácil. Pero bueno, Ecuador igual lo que tiene de bueno es que por más que esté abajo en el resultado, o lo que sea, siempre va a seguir atacando y alguna que otra jugada le va a quedar. Contra Chile arrancó 1-0 abajo. Contra Brasil arrancó 2-0 abajo. Hoy arrancó 1-0 abajo. Y siempre está, siempre va, siempre va, siempre va. Y termina llegando el gol tarde o temprano. Porque insistió mucho. Por parte del tridente ofensivo del cual hablé, está Obando, Bermúdez y Arroyo. En este caso el penal lo va a patear Arroyo. Este penal que es penal para mí. O sea, lo tocan abajo, lo arrastra, le arrastra el pie de apoyo. Por más que ahí no se llegue a apreciar del todo. Arroyo era el encargado de patear el penal. Pero gigante, gigante Inzfran. No sé cómo se dice Inzfran, creo que es Inzfran. Gigante el arquero de Paraguay que hoy tuvo dos atajadas claves. Y bueno, en este caso atajando el penal y dejando en partido al seleccionado paraguayo. Una lástima lo de Arroyo porque el penal está mal pateado porque lo pateó sin ganas. Pero qué pasa, tenés revancha después. Quédense tranquilos. Minuto 42, el empate. Llegaba el empate de Ecuador. Más que merecido ese empate. De la mano de Jonathan Rodríguez. Un gran gol. Y una excelente jugada también de Jesús Polo. Jesús Polo fue el encargado de hacer la jugada por la banda derecha. Una locura, la verdad. Lo que gambetea ese chico y lo que va al frente. Increíble. Yo ya se los dije en serio. Tanto por la banda izquierda como por la banda derecha tiene mucha profundidad Ecuador. Tenés a De Jesús, tenés a Reyes, tenés a Polo que fue el lateral derecho. En este caso miren dónde termina la jugada Polo. El lateral derecho. Y el lateral izquierdo Ruiz pasaba lo mismo. Se filtraba en ataque constantemente. Así que muy bien por los dos laterales de Ecuador. Que los vi muy bien, los vi sólidos. Como les venía diciendo, Ecuador cuando atacas a un equipo. Y cuando defiende es otro totalmente diferente. Pero bueno, el empate era más que justo. Y merecía un poco más, la verdad. Merecía un poco más en ese primer tiempo. Y terminó uno a uno en realidad ese primer tiempo. Ahora, en el segundo tiempo lo fue a buscar de vuelta. Paraguay se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando. Y Ecuador cada vez se agigantaba más. Crecía, crecía, crecía. Con esos centros al área que por momento faltaban jugadores para definir. Y con un infrán gigante nuevamente. Miren esa pelota que saca. Por más que la pelota no iba al arco. Es una jugada de peligro. Si pica esa pelota ahí, terminaba haciendo gol probablemente. Otra jugada de peligro. Otro gran centro en este caso. Desde una pelota parada, un córner. Y fíjense en este caso. Los errores que se pueden pagar caro tranquilamente. Por el lado del arquero infrán. Pero bueno, no terminó siendo. Ahora, este golazo. Este golazo que mete Bermúdez. Por Dios, loco. Por Dios. Tremendo. Qué pegada exquisita que tiene Bermúdez el 9 de esta selección. Que ya es el tercero en su cuenta personal. Cinco partidos, tres goles. Se suma ahí en la tabla de goleadores. No está primero. Pero se empieza a sumar. Liga de Quito tiene un goleador para rato. Ya se los voy diciendo. Si no es que se lo sacan antes. Pero Michael Bermúdez no solo tiene hambre de gol. No solo tiene ese olfato goleador. Sino que también tiene calidad. O sea, no es de esos goleadores toscos. Se mueve muy bien afuera del área. Se mueve muy bien dentro del área. Y tiene una pegada tremenda. Y lo están viendo. Miren el golazo. De la otra cámara lo van a ver mejor. Donde la pone es tremendo. De la cámara paralela, digo. De la que viene de frente, mejor dicho. La frontal, no la paralela. La frontal, la cuelga de un ángulo Bermúdez. Y terminaba siendo el tercero de su cuenta personal en el sudamericano. Y el segundo de Ecuador. Que a esta altura ya merecía más que el segundo. Merecía el tercero directamente. Lo vuelvo a repetir. Lo pasó por arriba. En cuanto a ataque se refiere. Y encima tenés también un poco de fortuna. Porque esa pelota podría haber entrado tranquilamente. Pero en la parte defensiva. En el segundo tiempo no sufrió tanto Ecuador. Por una cuestión de que tenés alor. Y también un poco de fortuna. Hay que decirlo. Y siguió intentando, siguió intentando, siguió intentando. Y a la larga iba a llegar el tercero. Porque tenía que llegar. ¿Y de qué manera llegó? Bueno, llegó primero que nada generando. Bueno, esta jugada es tremenda también. Desde un penal llega. Ahí podría haber entrado. Por el borde, tranquilamente. Llega a través de un penal. Un poco sonso por parte de Infran. Que no tenía riesgo esa pelota allá. Porque estaban saliendo a cubrir los defensores. Pero bueno, ¿quién se iba a encargar de patear? Arroyito. Y la revancha, la cuelga de un ángulo. Le dijo esta vez, no me la vas a atajar. Te la cuelgo allá arriba. Golazo. Y más que merecido para Arroyo. Que hizo un partidazo también. Los dos extremos. Tanto Bando como Arroyo jugaron muy bien. Bermúdez, una locura. Lo que pivoteó. Lo que jugó. Lo que atacó. Nada. Del ataque de Ecuador no tengo para decir absolutamente nada. Simplemente palabras de elogios. Porque la verdad es que jugó muy bien. Tres goles nuevamente. Vuelve a golear entre comillas Ecuador. Porque en 3 a 1 no es goleada. Pero está ahí nomás. O sea, podemos decir que lo ganó bien. Lo ganó con contundencia. Lo ganó bien. Fue efectivo. Se lleva el primer partido de la fecha a un número uno. Sin sufrir la baja más importante para mí de este seleccionado ecuatoriano. Que es Kendri Páez. La joyita de la selección ecuatoriana. Sin sufrirlo. Ganó 3 a 1. Bien contundente. Y es puntero de esta tabla de posiciones. Porque tiene más diferencia de gol que Argentina. Y más diferencia de gol que Brasil. Argentina tiene dos goles a favor. Cero en contra. Pero bueno, Ecuador tiene tres a favor. Y por parte de Brasil está tercero. Porque tiene dos goles a favor y uno en contra. Y Venezuela se encuentra en cuarta posición. Con dos goles en contra y uno a favor. Que le hizo un gran partido a Brasil. Que se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado. Para que lo vayan a ver. Ahora, ¿qué le queda a Ecuador y qué le queda a Paraguay? Porque hablé mucho de Ecuador. Me faltó hablar un poco de Paraguay. A Ecuador el viernes va a jugar frente a Chile. En el último turno también. Y Paraguay va a enfrentar. Ahora sí, que parada difícil. El día viernes a las 16 horas. A las 4 de la tarde. Por parte de Paraguay, Villalba me sorprende siempre. Es el jugador a seguir. Y bueno, Jorge Mora yo no entiendo por qué no es titular. La verdad es que no entiendo por qué no viene siendo titular Jorge Mora. Que es el jugador fundamental para estas selecciones. De los que más desequilibra ahí arriba. Y bueno, junto a Villalba para mí son los mejores del ataque de Paraguay. Pero bueno, esto sigue. El viernes tenemos más sudamericano. Y también ahí en el primer comentario fijado. Vayan a fijarse el partido de Venezuela enfrentando a Brasil. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau. Chau, chau.